El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía Cuando se tira Yo no sé qué hacer No es necesario que sigas mi diálogo. No miento. Ya no. ¿La ayudo? No, no necesito tu ayuda. Bueno, va. Este, justamente, iba a buscarse. ¿Para qué? Necesito hablar contigo. Ah, sí, de ese tema que nos quedó pendiente. ¿No puede ser en otro momento? No, no. Ahora iba a tomar un café con Nadia. No, prefiero que sea a otro cuanto antes. No, no importa, no importa. Lo dejamos para después. ¿Pero seguro que nos importa? No, para nada. Estoy abajo. Contame. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué haces, Valina? ¿Cómo que qué hago? Te estoy llevando a mi dormitorio. No, no, mi amor, este no es el momento, por favor. Por favor. No, Tommy. Mi amor. ¿Te parece, entonces, que esta noche hagamos el anuncio? Sí, claro, ¿por qué no? Me parece un buen momento para hacerlo. Ay, me haces tan, tan, tan feliz. Te amo, te amo. Espero no interrumpir. No, no, claro que no, papá. Bueno, y me alegro que ya no estés enojada conmigo. Es solamente una tregua. Para decirte que esta noche, Tomás y yo vamos a hacer un importante anuncio. A la paz es con los Álvarez Toledo. Eh, yo quiero volver a Acuarel. No entiendo por qué te quiere decir. Lo que pasa es que no estoy cómodo aquí. Hay mucha intriga y hay muchos ríos. Eso se va a terminar ahora que yo estoy aquí. Además, no me gusta la comida. Mira, se cocina muy mal. Se come muy mal. Y Boti no sabe cocinar. Te cambio el menú, Dante. Está bien. Está bien, te voy a decir la verdad. Resulta que en Acuarelio hacía todo. Era el que dirigía, era el hombre de orquesta. Enerta. Me convertí en un flautista más. Te regaló un trombón. Dante, decime. ¿Estás seguro que te querés ir? Segurísimo. Qué lástima. Qué lástima. Justo ahora te vas a ir así, porque sí. Justo ahora que Malvina sabe que estás enamorado de ella. Ave María. Ave María. ¿Sabes lo que va a pensar? Que sos un cobarde. No. Sí. No. Sí. Pero cómo se nota que no conoces a las mujeres. A nosotras no nos gusta a los hombres que se rinden así tan fascinantes. Es que... Yo no tengo ningún remedio. Cuanto a Malvina ya está muy enamorada de tu mamá. Sí, sí, sí. Sí, pero por favor. Que va a estar enamorada. Malvina no está enamorada. Nadie que no sea de ella misma. Bueno, 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 yo te voy a ayudar. Tranquilo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. ¿Es verdad? ¿Es verdad que tú me vas a ayudar? Sí. A conquistarla. Sí. Voy a poner de tu lado toda mi astucia femenina para doblegar su corazón. ¿Es verdad que tú vas a hacer eso por mí? Sí. Sí. Siempre y cuando te quedes y sigas peleando. Es que la verdad es que yo no merezco que tú me ayudes. No lo merezco. ¿Por qué? Porque yo he sido un traidor, un hipócrita, un mentiroso. Contame, Dante. A mí no me echó don Fernando. Sí. La vi a Rajendra. Y está más linda que nunca. Ay, Rajendra. Nunca entendí cómo se pudo poner ese nombre. Ya te dije, Renata. Se puso ese nombre por su creencia. No vamos a discutir eso otra vez. No. No, de verdad. Yo voy a ayudar, yo voy a ayudar. ¿En serio tenés? ¿Ganas de volver con tu ex-mujer? No sé.